Oh, the misery Mis pedazos de sol La niña de mis ojos Tiene una colección Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Cayó la noche La nena me dijo que no tose pues la puse a fumar Y la prefiero a ella aunque tiren un par Quiere repetir la noche de la que hablé la original